Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier momento que estés viendo este video, quiero felicitarte, porque significa que tienes ganas, que tienes deseos, que tienes sueños de salir adelante, de no quedarte como estás. Estás viendo este video de emprendimiento por una razón, así que te felicito por ello. Hoy estamos en el primer capítulo de Aprende y Emprende con Juan Carlos Ordóñez. Sin más preámbulos, vamos a empezar, vamos a iniciar este nuevo reto de poder emprender, de poder generar ingresos económicos y vamos a ver de qué forma podemos generar ingresos. Las nuevas personas que no me conocen, que no saben de qué se trata este proyecto, les recomiendo que puedan ver. En resumen, pues es un proyecto donde voy a subir una serie de capítulos constantemente, donde vamos a generar ingresos económicos, les voy a compartir estrategias, les vamos a hacer algo real y todo será transmitido para que ustedes puedan guiarse, puedan inspirarse o puedan aprender. Así que vamos. ¿Qué significa emprender? Emprender significa que tienes un objetivo y trabajas para lograrlo. Emprendedores somos todos, futbolistas, artistas, trabajadores, profesionales, todos somos emprendedores. Hay diferentes áreas que puedes emprender. Si tú tienes un objetivo y trabajas por él, pues ya estás emprendiendo. Ahora vamos a emprender en los negocios. Nuestras bases, nuestras condiciones son que empezamos desde cero, sin dinero. Lo primero que tengo que entender es la diferencia entre emprender por necesidad y emprender por oportunidad. Quiero dinero. En este momento quiero generar ingresos económicos. Mi meta es de generar 400 dólares en un mes. Si hacemos más, muchísimo mejor. Ahora, ¿qué tengo en este momento? Pues bueno, voy a hacer una lista de las ventajas, de las opciones que yo tengo. Voy a hacer una lista de cosas que me gustan, de cualidades, de conocimiento. Voy a hacer una lista de clasificación, de cosas a mi favor. Pero antes de esto, yo ya entiendo que hay una diferencia entre emprender por necesidad y emprender por oportunidad. Emprender por necesidad significa que, bueno, ahora quiero dinero, quiero tener ingresos. ¿Y qué es lo que hago? Ahora, pues puedo salir a la calle y decido poner el mismo negocio que ya existe. Pero la realidad es que ahora como no tengo dinero, no puedo ni emprender por necesidad, ni emprender por oportunidad, porque primero necesitamos dinero. Así que si yo quiero emprender por necesidad y decir, bueno, esto es como un copia y pega, que pongo lo que está afuera, no investigo, no hago nada, solamente pongo un negocio porque veo que a mi vecino le va bien. Lo pongo tal cual, hago lo mismo. Esto es como un copia y pega. Eso es emprender por necesidad. Emprender por oportunidad, ¿qué significa esto? Que yo, antes de iniciar con mi negocio, yo investigo. Yo pregunto precios, trato de conocer el mercado, de averiguar, de preguntar, de tener información, de hacer un sondeo o una investigación de mercado. Para disminuir las probabilidades de fracaso o tener, disminuir incluso las pérdidas, con información yo puedo tomar mejores decisiones. Eso es emprender por oportunidad. Emprender por oportunidad también significa que yo puedo satisfacer una necesidad con mi producto o mi servicio. Emprender por oportunidad significa que yo veo realmente que hay una necesidad en el mercado y yo, pues, ofrezco un producto o creo un producto, fabrico un producto o compro y vendo y lo ofrezco al mercado. Hay personas que inician emprendiendo por necesidad, que de hecho la mayoría lo hacemos. Necesitamos dinero, ingresos económicos, así que emprendemos por necesidad. Pero luego puedes convertir ese emprendimiento y necesidad en una oportunidad. Le agregas un valor plus. Así que en cualquiera de las dos partes que tú te encuentres, lo que cuenta es que tú mejores, que tú puedas crecer. Si estás en una de, emprendiste por necesidad y después de escuchar este video dices, no, pues lo hice mal. No, lo puedes hacer bien. Emprenderse por oportunidad no significa que vas a tener éxito. No, disminuyes las probabilidades de fracaso, sí. Pero para tener éxito va a depender de una serie de pasos o procesos, situaciones que ya las vamos a ir viendo paulatinamente. Así que en este caso, mi historia. Voy a hacer una lista de las ventajas, de las opciones que puedo realizar, que puedo hacer. Lo que voy a hacer es una lista de lo que me gusta hacer, de cualidades, de cosas que tengo a mi favor, ventajas, oportunidades, opciones. Voy a enumerar, voy a empezar a escribir. No tiene un orden, luego yo lo voy a clasificar. Claro, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta el deporte. En el deporte me gusta el ciclismo. Me gusta el gimnasio, el gym. Me gusta correr. Me gusta bailar. Me gusta el kickboxing. Me gusta practicar esto. Me gusta el deporte. ¿Qué más? A ver, no tengo dinero. Pues, amigos posiblemente. Sí, creo que tengo, voy aquí por hacer una lista de amistades. A ver, dentro de estas amistades tengo a Richard. Tengo a Richard. ¿A quién más tengo aquí? A Rafael. Rafael. Rafael Paz. Es un buen amigo. ¿A quién más puedo tener aquí, amigos, amistades, que yo podría confiarles? ¿Qué podría confiarles algo mío? Bueno, voy a hacer una lista a medida en que me vaya acordando. Bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo de cosas físicas? Bueno, físicas no tengo nada en este momento. Lo único que tengo es un celular. Es lo que tengo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo? A ver, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? Me gusta el deporte. Bueno, aquí en el deporte me gusta hacer eso. A ver, yo me gradué en la universidad. Soy ingeniero en administración de empresas y negocios. Ya, me gusta emprender, me gustan los negocios, me gustan las ventas, me gusta emprender. Me gusta emprender, me gustan los negocios, me gustan las ventas. tengo experiencia en emprender, tengo experiencia en iniciar un negocio tengo experiencia vendiendo, porque he vendido me gané una beca en la escuela de líderes de la fundación FIDAL así que fui becado, entonces tengo conocimiento en liderazgo tengo conocimiento en proyectos, esto lo aprendí en la universidad y también en cada una de mis actividades que he realizado en cada uno de los proyectos que yo empecé, también tuve que juntar proyectos ¿qué más puedo hacer? ¿puedo iniciar un negocio? ¿puedo iniciar un negocio desde cero? porque lo he hecho muchas veces, así que eso también lo puedo hacer ¿qué más tengo? he leído, llevo muchos años leyendo libros de desarrollo personal como de Robert Kiyosaki, de ventas, entonces yo tengo y yo desarrollé hábitos positivos en mí así que tengo actitud positiva tengo actitud positiva comparto el desarrollo personal, me encanta el desarrollo personal lo practico en mi vida el desarrollo personal también tengo formación tengo preparación, tengo capacitación como coach bueno aquí en eso tengo en varias áreas tengo conocimiento tengo como coach de negocios de vida también ¿qué más tengo? hice un curso de medicina natural hice un curso de medicina natural ¿qué más hice? publiqué un libro publiqué un libro de poemas también publiqué un libro de poemas en mis negocios, en mis actividades he sido promotor de eventos tengo experiencia en organizar un evento en promover un evento porque lo he hecho ya lo hice me dediqué ¿qué más tengo yo? ¿qué más he realizado en mi vida? ah ya soy artesano calificado soy artesano calificado ¿qué más? tengo conocimiento sobre cómo elaborar elaborar calzado elaborar sandalias bueno esto que hay adentro de artesano calificado por eso saqué la calificación artesanal ¿qué más tengo en mi vida? ¿qué más sé? ¿qué más tengo dentro de mí? esto es algo que yo he aprendido negocios, ventas, liderazgo, proyectos una actitud positiva que la he desarrollado formación también tengo experiencia en marketing en venta en redes sociales tengo experiencia en venta en redes sociales porque yo lo ya lo he realizado en mis actividades y también lo he realizado con clientes así que tengo experiencia en venta en redes sociales conozco, sé cómo hacerlo a ver ¿qué más tengo yo? ¿qué más tengo? ¿qué más tengo? ¿qué más experiencia tengo? ¿puedo registrar una marca en el YEP? bueno ¿puedo crear una imagen corporativa? ¿crear una imagen corporativa? una imagen corporativa ¿puedo crear una imagen corporativa? porque yo registré mi marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual así que mi marca es registrada entonces puedo crear esto ¿qué más? soy tengo la calificación del MIPRO del Ministerio de Industrias y Productividad que esto se le queda adicional MIPRO a ver ¿qué más información? ¿qué más experiencia tengo? ¿conozco el mercado de aquí? ¿conozco este mercado? ¿conozco el mercado? ¿conozco el mercado? ¿ya? ¿y qué me gusta? aparte de estas de este conocimiento que yo tengo ¿qué realmente me gusta a mí? ¿en qué me pasaría toda mi vida? ¿y me sentiría bien? pues siempre me ha gustado tener mis propios negocios de hecho en toda mi vida siempre he tenido mis propios negocios he trabajado para mí me ha gustado prepararme para mí yo respeto la decisión de las personas yo creo que no todos somos deberíamos hacer lo mismo mi gusto mi preparación ha sido en los negocios así que pues tengo esto ¿y qué puedo hacer con todo esto? no tengo ahora ni un dólar para iniciar un negocio pero ¿qué negocio podría poner aquí? en base a lo que conozco el mercado ahora igual necesito dinero para cualquier actividad no tengo dinero pero ¿qué puedo hacer con todo esto? ¿qué puedo hacer con todo esto? bueno el deporte podría podría buscar trabajo en estas actividades en alguna tienda de deporte sí porque eso me encanta el deporte así que si busco trabajo en una de esas actividades yo me sentiría más a gusto bueno esa es una opción buscar actividades de pronto en un gimnasio a ver en actividades que me gusta es lo relacionado al deporte podría buscar trabajo en una en un sí en un almacén de deporte en un gimnasio podría enseñar kingboxing podría ciclismo también en algún así en el gym ahora pero ahí trabajaría y si yo quiero tener mi propio gimnasio que también me gustaría necesito dinero y no tengo dinero excepto que busque un socio y qué hago con todo este conocimiento que te gusta emprender que me gustan las ventas que me gusta tengo conocimiento preparación y liderazgo los libros que he leído las veces que he iniciado un negocio la preparación como coach incluso el curso de medicina natural qué hago con todo esto publiqué un libro de poemas serio aquí tengo libros tengo libros aquí tengo un número de libros que puedo vender tengo un número de libros que puedo vender puedo dedicarme a vender poemarios eso puedo hacer esa es una alternativa puedo vender poemarios que ya tengo de hace algún tiempo atrás no me había percatado de eso o puedo volver a imprimir porque están registrados puedo volver a imprimir poemarios y vender esa es una opción la otra opción dedicarme a promover eventos también necesitaría dinero para promover eventos como artesano calificado y que puedo hacer calzado puedo hacer sandalias si es verdad puedo hacer sandalias aunque también necesito dinero pero con poco dinero podría iniciar fabricando sandalias y venderlas así que esta es otra otra opción que también podría ser tengo conocimiento en venta venta en redes sociales yo puedo ofrecer mi servicio como community manager puedo ofrecer mi servicio de enseñar a las personas a vender en redes sociales si y eso no necesito inversión porque necesito un computador o por último puedo buscar trabajo las empresas necesitan vender más en redes sociales y yo sé cómo hacerlo así que puedo ofrecer esos servicios de venta como puedo enseñarles o puedo vender a las personas en redes ayudarles a vender en redes sociales si yo puedo hacer eso que más puedo hacer crear también puedo ofrecer los servicios de crear una imagen corporativa registrar una marca crear sacar permisos de registros de patentes puedo hacerlo también esto de aquí conozco el mercado y qué hago con el conocimiento en emprender en negocios en ventas liderazgo proyectos qué hago con todo ese conocimiento puedo enseñar yo no tengo un producto en este momento esto es un producto físico lo que yo tengo es conocimiento es experiencia desde cómo iniciar un negocio desde cero cómo incrementar las ventas cómo organizar también tengo conocimiento en consultoría empresarial consultoría empresarial también tengo conocimiento en consultoría empresarial ¿por qué? porque el mismo hecho de repetir varias veces de iniciar varias actividades te genera conocimiento más la preparación eso es algo que también ya lo hago lo hacía con las empresas así que puedo ayudar hay empresas que tienen problemas que crecen de una forma tan rápida que no saben cómo organizar que no saben cómo liderar tienen mucha gente tienen conflictos y no saben qué hacer o tienen desorganizados los procesos les puedo ofrecer esto es dentro de coaching empresarial así que también tengo ese conocimiento que puedo ofrecer ese conocimiento entonces yo no tengo un producto físico pero sí tengo un servicio que ayudo a los emprendedores y a los empresarios a que incrementen sus ingresos a que se organicen y a la final esto si una persona aplica todo este conocimiento que yo tengo en su negocio a la final ¿en qué le va a ayudar? a incrementar sus ingresos porque el mismo hecho de tener experiencia me permite saber con más facilidad o de una forma más rápida qué pasó por qué están fallando así que puedo ofrecer mis servicios como consultoría empresarial y también puedo ayudar a cualquier a los emprendedores puedo guiarlos ¿por qué? porque por los mismos años de experiencia que yo tengo por las veces que lo intenté por las veces que fracasé todo eso es experiencia que ahora yo puedo enseñar a las personas y esto es mentoría puedo ser mentor esto es lo que yo tengo este es conocimiento que yo tengo lo que yo estoy lo que yo estoy haciendo en este momento es realizando una lista de actividades que me gustan del conocimiento que yo tengo en mi caso tengo todo este conocimiento fui haciendo una lista para acordarme de lo que he realizado y posiblemente he realizado otras actividades y no me acuerdo en este momento pero la lista la voy revisando la voy a revisar constantemente y a medida en que yo me vaya acordando la voy a ir plasmando en tu caso pueda que no tengas el mismo conocimiento o experiencia que yo tengo pero puedes tener el tuyo de pronto sabes matemáticas sabes inglés haz una lista de lo que tienes en mi caso me voy a guiar con esto de aquí para empezar yo buscaría trabajo si no tuviera este conocimiento que es lo que yo haría buscaría trabajo en el deporte buscaría oficinas almacenes de deporte porque esa actividad me gusta si de pronto yo no tengo afinidad por el deporte no tengo nada de ese conocimiento algo debo tener algo debes tener tú yo estoy utilizando el conocimiento que he adquirido durante mucho tiempo y si no tuviera este conocimiento pues empezaría a prepararme yo empecé a prepararme hace muchos años empecé a leer empecé a formarme yo mismo y ahora me genera estas oportunidades que yo tengo así que siempre es muy es siempre hay que prepararse yo desde hace mucho tiempo yo fijé un objetivo y me enfoqué en él ahora ¿qué más voy a hacer? lo que voy a hacer entonces es a ofrecer mis servicios voy a ofrecer mis servicios todo aquel que necesite todo emprendedor yo puedo ya sé que con todo esto puedo ayudar a los emprendedores puedo ayudar a un empresario puedo ayudar que un negocio crezca puedo ayudar incrementar las ventas puedo ayudarle a crecer a formar su imagen corporativa puedo ayudarle con los trabajadores porque también manejo el liderazgo también tengo experiencia en esto puedo capacitarlos en ventas también puedo capacitar en ventas en servicio al cliente que también tengo experiencia así que voy a vender mis servicios profesionales eso es lo que voy a hacer en eso me voy a enfocar porque me doy cuenta que tengo eso y si no tuviera esa opción yo me dedicaría a algo relacionado al deporte porque es algo que me gusta ahora eso esa área es en lo que yo me voy a dedicar entonces lo que voy a hacer es ofrecer mis servicios profesionales considerando todo el conocimiento que ya tengo ya que es más fácil no tengo que invertir en un producto ya lo tengo llevo muchos años invirtiendo en conocimiento así que ahora lo voy a utilizar ¿qué más hago? ya sé que lo que voy a hacer es ofrecer mis servicios profesionales pero ¿cómo lo hago? ¿qué? ¿en qué clasifico? voy a enseñar ventas sí voy a enseñar ventas que es lo más fácil para una en este caso voy a ofrecer mis servicios en capacitación en ventas voy a ofrecer mis servicios en capacitación en servicio al cliente también tengo puedo hacer puedo ofrecer mis servicios como integración de equipos para empresas así que voy a ofrecer mis servicios voy a voy a crear en este momento mi imagen como voy a redactar en una hoja los servicios que yo voy a ofrecer voy a hacer una lista de esos servicios de todo esto voy a hacer una clasificación de la lista de servicios de una lista de servicios y luego pues los voy a ofrecer voy a buscar empresas ahora necesito algo de dinero realmente porque para sacar copias necesito dinero y no tengo ni un dólar voy a ver voy a voy a buscar aquí tengo dos opciones la una es buscar socio buscar un amigo que quiera invertir un socio inversionista que quiera invertir voy a hacer cálculos a ver en qué precio le pongo y voy a buscar un socio inversionista la otra opción es pedir pedir un préstamo a algún amigo pedir que me presten pero tengo que ver cuánto voy a necesito para para empezar eso es lo que voy a hacer ahora continuando con mi lista de amistades voy a hacer una lista de de personas que yo conozco que tengo una afinidad con ellos y que posiblemente podría podría interesarse en ser socios inversionistas o prestarme dinero a ver igual tengo que llamarlos así que voy a hacer una lista y uno de ellos es Richard este es justamente Richard Prado Rafael Paz tengo Marcela tengo Mario Pérez bueno en sí tengo una una gran lista de personas que yo conozco no sé si me vayan a prestar no sé si les vaya a gustar la idea pero tengo que intentarlo es lo que voy a hacer y bueno la lista continúa así que yo tengo que chequear en el teléfono también para ver cuáles tengo en contactos voy a buscar en Facebook y posiblemente también publique en Facebook para ver si encuentro algún socio inversionista que quiera unirse a este proyecto pero antes de eso yo tengo que saber cuánto voy a invertir cuánto voy a ganar y cuánto yo puedo darle si quiere ser socio de utilidad por invertir y tengo que ver a dónde ofrezco estos servicios de qué forma los voy a ofrecer así que esa es la otra parte en la que tengo que hacer ¿qué pasaría si en tu caso tú no tienes un servicio tú tienes un producto o tienes la habilidad o en dónde fabricar algo por ejemplo pueden ser llaveros pueden ser empanadas pueden ser los elotes las tortillas de maíz los tacos cualquier producto o comida pizza algún tipo de plato si tu habilidad es de producir o elaborar un tipo de producto comestible o pueden ser llaveros retratos hay mucha una gran variedad ¿qué es lo que tú deberías hacer en este caso? pues identificar qué producto qué artículo puedes fabricar te gusta más tienes más experiencia más conocimiento elaborar qué producto podría hacer en mi caso yo ya hice una lista así que tú tienes que hacer una lista de todos los productos que tú conoces o que tienes una afinidad y luego clasificas como en este caso hice una clasificación de los servicios que yo puedo ofrecer que me gusta y que yo disfrutaría vincularme ahora hasta aquí estoy haciendo conociendo haciendo un análisis de la información y el conocimiento que yo tengo lo otro es saber si eso encaja en el mercado realmente si esto es por oportunidad o por necesidad y yo estoy empezando por necesidad yo quiero dinero en este momento pero aquí veo una oportunidad y es que en mi caso las personas necesitan incrementar las ventas las personas necesitan crecer quieren crecer quieren aprender pues hay muchas personas así que hay una gran oportunidad para mí para mis servicios si tú tienes comida pues claro las personas comemos comemos satisfaces una necesidad básica les recomiendo que revisen la pirámide de Maslow acerca de las necesidades principales si tienes un llavero un artículo ¿qué puedes hacer? pues tienes que hacer una lista de lo que te gusta hacer y luego ver qué satisface qué produce qué hace tu producto en las personas qué causa por ejemplo tienes que saber algo muy básico es que tú no vendes un producto como tal tú vendes emociones vendes inspiración es lo que las personas vendemos en mi caso yo tengo un servicio y al momento que yo le voy a decir a la persona yo le voy a ayudar a incrementar sus ventas o yo le voy a ayudar a organizar le voy a ayudar a llegar a más personas a posicionar su marca le voy a registrar su marca si quiere le estoy dando una esa emoción de que va a ser va a estar más organizado de que va a generar más ingresos si tienes un producto tienes que pensar qué causa ese producto y así tú puedes ver por ejemplo si tu producto satisface una necesidad o no satisface una necesidad si tú haces un producto porque a ti te gusta nada más o haces un producto que realmente a la gente o que va a tener demanda eso es muy importante que se debe considerar porque si haces un producto que te gusta a ti y a la gente no le gusta pues nadie te va a comprar yo tengo ese conocimiento pero voy a ver qué pasa cuando lo ofrezca pueda que alguien me pida me diga no eso no quiero no me interesa o pueda que si tenga demanda voy a ver qué es lo que pasa con cualquier producto que tú tengas con cualquier si se trata de comida tienes que ver que la comida tenga demanda que sea rica obviamente que sea higiénico bueno esto ya lo vamos a ver más adelante pero tiene que satisfacer tiene que generar una emoción en las personas haz esta pregunta ¿por qué te comprarían a ti? ¿por qué? si es un artículo es lo mismo ¿por qué comprarían tu artículo? ahora ya decidí qué realmente es lo que voy a hacer primero hice una lista para describir cualidades ventajas lo que me gusta hacer qué conocimiento qué experiencia yo tengo llegué a la conclusión que lo que yo voy a hacer es a ofrecer mis servicios mis servicios ayudando a quién voy a ayudar a los emprendedores voy a ayudar a las empresas con las actividades que yo puedo hacer voy a hacer una lista la voy a pasar a mi agenda y luego tengo que crear diseñar un plan mientras estaba haciendo esto también me acordé de algo más otro algo más que se me pasó es que yo tengo conocimiento y experiencia en industrias de multinivel cuando estuve en la universidad yo hice una tesis acerca de multinivel así que yo conozco el multinivel y también yo formé mi propia empresa de multinivel pero esa es otra historia que les contaré más adelante así que yo tengo experiencia puedo crear planes de compensación puedo enseñar a las personas que están en la industria del multinivel les puedo enseñar cómo pueden crecer yo no estoy en la industria del multinivel dedicado es porque encontré otro propósito el mío pero yo sé cómo hacerlo necesitas liderar necesitas aprender a vender necesitas desarrollo personal necesitas inspiración motivación liderazgo todos esos conocimientos se necesitan para poder crecer aprender a formar una organización así que también puedo ofrecer mis servicios también puedo dar clases puedo dar clases en un colegio puedo dar clases en una universidad si acepta mi título aunque allí estaría eso me quitaría más tiempo porque es un orden y no me gusta la idea de dar clases no va conmigo porque me quita más tiempo y ya que eso es algo que se debe respetar sí o sí por los horarios lo puedo hacer sí pero no lo quiero no me quiero dedicar a eso aquí yo me voy a dirigir ahora ya tengo la lista de lo que voy a hacer ya tienes la lista de tus productos de lo que puedes crear lo que puedes ofrecer y viene aquí entonces a quién yo me dirijo segmentación de mercado quiénes son tus clientes potenciales dónde tienen que vivir pues que vivan aquí donde yo vivo y también puedo ofrecerlo en todo el ecuador me voy a enfocar por lo pronto en santo domingo ecuador porque también puedo llegar incluso a otros países pero primero me enfoco aquí en santo domingo ecuador que vivan aquí a ver mi segmentación de mercado entonces ya está tengo emprendedores estudiantes empresarios vendedores que tengan una edad de 18 a 45 años que vivan aquí en santo domingo dentro de ecuadores me voy a enfocar en ellos y que les guste obviamente las ventas negocio emprendimiento desarrollo personal que tengan sus propias actividades económicas empresas las empresas también encajan están dentro de eso así que a ellos yo me voy a enfocar con mis servicios estoy haciendo la lista de los materiales que necesitaría para poder dar a conocer mis servicios son hojas impresas con el documento crear un documento para presentar para presentar online en pdf para enviar por whatsapp necesito dinero para esto así que necesito ingresos realmente voy a buscar socios primero voy a buscar a ver si alguien le voy a vender la idea del proyecto a ver si quiere invertir o que me puedan prestar dinero ya ahora pues me siento ya un poco saturado saturado ahora me siento un poco cansado un poco estresado porque esto de estar pensando que puedo hacer me presiona un poco así que voy a salir voy a relajarme voy a darme una vuelta en el parque o tal vez en bicicleta porque quiero ver que más puedo hacer estar en este lugar me hace sentir que que yo también soy grande que yo también soy importante que yo también lo puedo hacer y veo que a mi alrededor ahí están los clientes que yo necesito están las personas que me necesitan están los empresarios ahí están quienes me necesitan yo no sé en qué casa en qué lugares se encuentran lo único que sé es que están allí y tengo que hacer lo necesario para que ellos me conozcan para que ellos sepan que yo tengo algo que necesitan que yo tengo lo que ellos necesitan en este momento yo sé que hay personas que no saben qué hacer con sus negocios que quieren incrementar las ventas que quieren organizar que quieren crecer pero no tienen idea así mismo también hay personas que quieren iniciar un negocio y no saben cómo hacerlo o se encuentran por la falta de conocimiento a veces te desmotivas yo los busco a ellos si tú tienes un producto tienes que visualizarlo donde tú te encuentras están los clientes que te necesitan conocer tú no sabes quiénes son pero tienes que hacer lo necesario para que ellos te conozcan para que ellos sepan que tú existes esto se llama posicionamiento de imagen y bueno ya hablaremos más adelante sobre estrategias de cómo vamos a dar a conocernos hoy yo estoy pensando qué otras alternativas qué otras formas tengo para poder generar ingresos y me voy a pegar al plan que tengo si en el camino se dan otras oportunidades yo las voy a realizar pero ahora me voy a pegar al único plan que tengo y es ofrecer mis servicios profesionales y también voy a voy a dar cursos y conferencias eso tengo que ver lo que necesito como recursos para un curso yo necesito tener un salón que puedo rentarlo por ejemplo necesito tener concilias necesito tener preparado el material y lo demás también es estrategias marketing publicidad para darme a conocer sobre las conferencias yo sé que en esta parte hay un gran segmento de personas que necesitan saber conocer necesitan yo necesito compartir la experiencia que tengo y ellos me necesitan tú también tienes que verlo de esa forma el producto que tú tienes el servicio que tú tienes las personas te necesitan necesitan el producto que tú tienes y tienes que preguntarte ¿dónde está? ellos me necesitan cuando una persona te rechace tú no lo veas como una ofensa tú míralo pues como una simplemente fue alguien una experiencia más que no quería tu producto así que tú buscas a quienes sí necesitan tu producto sé que estás ahí cliente que necesita incrementar sus ingresos tener más utilidades y te voy a encontrar bueno esto es parte de un meme lo vi en un meme así que esto si es verdad lo voy a encontrar sé que está aquí en alguna sé que están allí los clientes que me necesitan en alguna parte el comparto para que puedan ver estamos de aquí bueno yo sé que están aquí y los voy a encontrar así es bueno ya he pasado un buen tiempo pensando reflexionando así que ahora voy a continuar hoy tengo que definir el proceso tengo que pues bueno no sé hasta qué hora me vaya a quedar realmente pero tengo que avanzar ya que necesito dinero necesito ingresar así que lo voy a hacer voy a dedicar las horas que sean suficientes para poderlo hacer son aproximadamente las 11 de la noche he pasado realizando bueno lo que había comentado que iba a realizar la lista de los servicios descripción de cada uno de los detallando los los servicios cotizando también para poder yo identificar especificar o poder identificar un precio para que tú puedas hacerlo tienes que observar la competencia yo lo que hice en este en este caso en mi caso fue observar averiguar investigar los precios de la competencia y cómo se hace por lo general las personas no tendemos a no publicar el precio decimos bueno por estrategia se lo hace para llamar el interés para ver la persona interesada te va a preguntar en otro caso pues para que las personas no sepan si está muy si tiene un precio elevado que se conoce como caro y en su mayoría no lo hace pero realmente yo yo sugiero que se ponga el precio y yo averigüe averigüe el precio de esta forma es básica tú le pides a alguien de confianza que escriba a la persona o a la empresa y te van a dar los precios y estoy seguro que a mí también me han hecho lo mismo o me van a hacer lo mismo así que para saber un precio ya les estoy pasando el tic busca una persona que le escriba al whatsapp o que le llamen por teléfono o un mail y le van a enviar a la empresa les va a enviar toda la información y así pues nos enteramos de qué es lo que tiene la competencia obviamente esto en el caso de servicios en el caso de productos tienen que salir al mercado tienen que salir a preguntar tienen que salir a los centros comerciales ver si hay productos similares a los que ustedes tienen y fijar un precio el precio que tenemos que fijar es de acuerdo a lo que está en el mercado y obviamente calcular hay que calcular un costo un costo de fabricación hay que calcular una utilidad y con esto se fije el pvp el precio de venta al público más adelante estaré compartiendo la fórmula de cómo generar un cálculo de costos detallado en mi caso yo ya tengo ya fijé los precios justamente para cada uno de los servicios que tengo ya tengo la lista tengo detallado ya hice en el computador tengo detallado cada servicio que tengo que voy a ofrecer tengo detallado en qué consiste tengo detallado los precios y bueno ahora lo que me toca hacer es imprimir el material y ver cómo consigo clientes y conseguir clientes por hoy lo dejo con la descripción de cada uno de los servicios que tengo me es para mí para mí es más fácil porque de alguna forma yo ya tengo la experiencia yo ya estaba ofreciendo los servicios con anticipación entonces para mí ya es más fácil ahora pero si tú tienes que crear todo desde cero si tienes por ejemplo si tú eres sabes clases de inglés de matemática de física de alguna de estas materias pues describe tu producto describe ventajas beneficios en qué consiste haz una presentación de tu producto y así podrás tú ofrecerlo eso en este caso si tienes un artículo o comida por ejemplo tienes igual que describir tu producto tienes que saber las ventajas tienes que saber los beneficios conoce las desventajas de qué está hecho el producto toda esa esa información la puedes describir igual y hacer un tríptico hacer una volante para hacer volantes hay varias formas que se pueden hacer económicas incluso que haces en un computador imprimes luego sacas copia y te sale mucho más económico en cierta forma bueno yo ya tengo la lista de mis servicios tengo los precios también ahora lo que tengo me falta hacer es imprimir el material para poder armar las carpetas y poder buscar clientes buscar empresas entregar las carpetas enviar vamos a ver cómo buscamos clientes esto ya lo vamos a hacer más adelante para ver de qué forma podemos conseguir clientes también tenemos que promocionarnos a través de las redes sociales que es bueno esto también les hablaré más adelante cuando ya lo esté haciendo por ahora lo que yo necesito ya adicional de tener más claro tengo más claro mis ideas relajarme salir de de tu oficina de tu casa de donde tú te encuentres te ayuda muchísimo cuando tú ya te sientes más relajado pues puedes trabajar y las ideas fluyen lo que ahora me falta es conseguir capital conseguir dinero porque recuerden que no tengo ni un dólar empiezo sin nada así que todo lo voy a gestionar voy a ver de qué forma lo puedo gestionar por hoy dejamos aquí este capítulo este primer capítulo hemos llegado hasta este punto de ya tener la idea clara de lo que quiero hacer tengo también ya estimado un presupuesto de lo que tengo que hacer hoy me despido y les deseo una excelente noche porque ahora son como ya las once y media de la noche yo continúo todavía y bueno iré paulatinamente voy a ir subiendo capítulos a medida en que yo avance con este proyecto recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo puedes seguirme en facebook también como juancarlos ordoñes cimentore si tienes alguna pregunta déjame en los comentarios y yo con mucho gusto la voy a contestar recuerda que si lo sueñas existe si lo quieres tú puedes no te pierdas el próximo capítulo donde vamos a estar haciendo llamadas para buscar socios para ver qué nos dicen a ver si nos prestan dinero o cogemos socios o vinculamos socios a nuestro proyecto y a ver qué más qué otras actividades podemos realizar para generar nuestros propios ingresos económicos me despido chao 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 chao